Y ahora, da un inicio a este también de autoridades personales y de grandes sociedades y estudiantes universitarios en relación a una propuesta que es desde la universidad de Perú universitario que nos va a poner mucho en relación a la concreción, la creación de una propuesta formativa con ancha de universidades. En este sentido desde la región hemos usado un trabajo de consulta, discusión, debate a distintas zonas universitarias. Desde la universidad también se han trabajado distintas propuestas de proyectos de ley, desde la sociedad civil, igual que desde los centros universitarios de la dirección humana. En relación a esta discusión, una decisión que ha bajado un poquito de la experiencia de la sociedad civil que desde la actual iglesia de la región humana, de la región de otras universidades, hemos tenido la autorización de las autoridades de los derechos humanos, de los autoros universitarios. ya saben conscientes de que en el caso de los ciudadanos parecemos una política que es necesario contra la universidad, contra la universidad, contra la universidad, contra la economía, un universitario que se diseñe en estos planos de normativo, en institucional, financiero, presupuestario, etc. y de que en la universidad tenemos la necesidad entonces de proponer, y de proponer cambia a esta discusión fundamentalmente, echando a la parte no vacío en una revolución de ansiedad. Esta ley consideramos que va a estar entre los estándares internacionales, en la materia fundamentalmente desde la posesión de la violencia de la libertad, académica como el derecho humano de la humana, que además se ha considerado instrumentos internacionales, como el Partido Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 15, Partido Nacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, especialmente la observación general de los 13, de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, esta propuesta debe obtener la libertad académica, con un medio de la democracia y además valorada la autonomía autodestral como medio para conseguir tal libertad académica, pero es una autonomía universitaria real. La EFV valoraba con sustancialidad el concepto de universidad, donde los tránsitos, todos hemos visto como en estos, representantes de la lámina social, los libros y autoritarios atacan a las universidades y a los universitarios, porque les molesta el pensamiento físico o el conocimiento científico, que libre y poder aplicar un poco. que definir la libertad académica, se adaptan a los contenidos, mismos en el que hay que aportar a las escuelas internacionales, debe ser el presupuesto inicial, que es la propuesta de la ley. Porque el objeto de su fin, único de la universidad, es producir desarrollos para la sociedad, conocimiento científico, y para eso, tenemos que tener universidades verdaderamente autónomas. Hay distintos temas, obviamente, que discutir. Para conversar en vista de la universidad, por ejemplo, proponemos a la universidad como dice, constitucional, superando esta acción de algunos, representantes de instituciones, como todos adscritos a un ministerio. Aceptar obviamente la visión de los derechos humanos, dentro, fuera, y como fin, de la universidad, vinculando, obviamente, la autonomía universitaria. Y ahí la propuesta de la acción del FOMUSMAN, o Defensor de Derechos de los Universitados. No solo Defensor de los Derechos Humanos, obviamente muy importante esto, sino Defensor de los Derechos Humanos, dentro de la universidad. O por ejemplo, el tema de las elecciones, muy debatido efectivamente, buscar una fórmula que respete, donde dice la definición esencial, del trabajo universitario, de la Constitución, profesores, estudiantes, y el Estado. Sin embargo, hay que buscar también fórmulas, de darle participación, a los empleos, o al personal servicio, al administrativo. Y eso, justamente, en un punto, que hace debatir, que es la protección de normas, preliminares, de los Derechos Humanos. Eso, hoy, la gente se relaciona con la tesis, del gobierno universitario. Un segundo, hace cuatro, que se va a hacer ahora, otro segundo, que se va a hacer ahora, otro segundo, que se va a hacer ahora, que se va a hacer ahora, otro segundo, como lo hablábamos, hace unas semanas, con el profesor, con un chato, con un consejo superior, uno a la ética, y otro, en otro caso, para el futuro administrativo. Se va a hacer, ideas del gobierno universitario. La relación con el ministerio, con los órganos del ejecutivo, importante de las universidades, o el tema, que es un maromón, que es un maromón, un maromón, que obviamente, resantera las operaciones de oficios, que en el marco, de esta política, de estado, del municipio, de la directora, además, controlan las universidades, figuras de la reunión, que es superada. Hasta luego, sobre la política, en la ley, con la entidad de las universidades, por ejemplo, como las medidas, hacia la universidad, no eran autos, financiar, pero autos, sustentarse, para, sobre todo, dar bien, hacia el futuro, fortaleza de sus fines, para mejorar, la exención, la investigación, y la ausencia, pues, todas las normas programáticas, en el tema, profesional, donde, el profesor, universitario, que, lamentablemente, padece, de recibir su año, de la empresa, que no sucede, de la universidad, cívico, dólares, también, con normas programáticas, que la necesitan, realmente, su participación, por ejemplo, en relación, a la profesión, de la conversión, correctiva, de la universidad, donde, además, sufrimos años, que dos, excluidos. Unico caso, para garantizar, la perdición social de ellos. Desde el año, siempre, tenemos, antes de llegar, a la cultura de la comunidad, de reasignificar, la universidad, venezolana, de transformar, en el canal, el progresivo, sobre la universidad, congelando, la importancia, de la educación, de calidad, de la universidad, académica, a través, de la autonomía, universitaria, para construir, para el ministerio, de la universidad, un rol académico, transformador. Gracias, por favor. Gracias, por favor.